... Bueno pues continuamos aquí en Pueblo Abierto con protagonistas, hemos hablado del municipio de Espera... ...de muchísimas cuestiones, entre ellas como habéis visto el alcalde hablando del turismo, del turismo comarcal... ...y haciendo lo que nosotros siempre hacemos o tratamos de hacer en esta casa... ...y es hacer ver que el conjunto de la Sierra de Cádiz, somos Canal Sierra de Cádiz... ...nuestra razón de ser es nuestra comarca, pero al final es que vemos esto como un conjunto, una unidad, la comarca... ...y al final hay que tratar de vender un producto único y común en cuanto al turismo y en cuanto a todo... ...y nuestros pueblos unidos son más fuertes y eso se ponía ahí de manifiesto también en parte de esa entrevista... ...y digo esto porque vamos a dar un pequeño salto, en este caso no muy grande... ...hasta el municipio vecino de Arcos de la Frontera... ...ya saben que días atrás hemos hablado con su alcalde, algún concejal también de oposición... ...y poco a poco pues nos gusta ir dando entrada y cabida a todo el mundo, a todas las opiniones que hay... ...en este programa que es de política, pues de cuestiones políticas, en otros programas de la casa... ...que sobre todo a la vuelta de las vacaciones de los trabajadores, muy merecidas... ...pues ya retomaremos un poquito esa actividad y tendremos más espacios en los que podremos seguir contando... ...las cosas de la Sierra de Cádiz, no vamos a parar evidentemente en estos días... ...pero sí que habrá todavía más espacio porque hay nuevos proyectos y nuevas iniciativas... ...hay que respetar el derecho al descanso, sobre todo un año tan complicado y tan difícil como este... ...me enrollo una barbaridad, pero bueno, vamos a lo que vamos... ...nuestra siguiente entrevista, como decimos, es en el municipio de Arcos de la Frontera... ...formación de ciudadanos, formación nueva en cuanto a su presencia en el pleno municipal... ...y con nosotros tenemos a su portavoz, la portavoz en el ayuntamiento de Arcos... ...y que fuera también su candidata, Sonia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Antonio. Bueno, legislatura complicada. Pues la verdad que sí, sin pensarlo. Yo pensaba preguntarte qué tal la experiencia como concejala y... ...pero bueno, como concejala y como teleconcejala, que es un concepto un poco más nuevo... ...y cómo se está viviendo, la legislatura que está siendo complicada para lo que se preveía. Así es, desde mi punto de vista, pues mira, aprendiendo muchísimo de nuestro ayuntamiento... ...de los ciudadanos de Arcos de la Frontera, es verdad que la situación se ha puesto muy complicada... ...por lo menos en los últimos meses, por lo que estamos viviendo con el COVID-19... ...pero aún así, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo y aportando todo lo que podemos... ...y desde nuestra agrupación, y por supuesto que ayudando en la medida de lo posible... ...a que la corporación, pues toda unida, saquemos adelante todas las propuestas... ...para que la situación que estamos viviendo con el COVID-19, pues sea lo más seguro... ...lo más higiénica y sobre todo responsabilidad con los ciudadanos para que todo salga bien. Yo creo que aunque públicamente no se ha dicho, y es lógico, ¿no? Así, en Ciudadanos Arcos había un liderazgo más o menos marcado... ...todo hacía prever que Miguel Rodríguez iba a ser candidato, que encabezara una candidatura... ...pero bueno, llegó lo que llegó, llegó un momento bueno para él en cuanto a lo personal y lo profesional... ...le tocó la responsabilidad de ser delegado provincial de turismo, administración local y otras funciones... ...entre ellas justicia, y tocó en la formación también, creo que recomponerse un poco en ese sentido, ¿no? Ojalá todos los problemas de recomposición fuesen esos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vivió Sonia ese proceso en que, bueno, pues mira, parece que te va a tocar ser candidata... ...que creo que personalmente, no sé si en algún momento te lo habías planteado... ...pero daba la impresión de que estabas hecha a acompañar al candidato, ¿no? Así es, yo entré en esta formación política muy convencida de la ideología que mantenía Ciudadanos... ...porque Ciudadanos es una formación política de centro, con ideas muy sensatas, tanto de derecha como de izquierda... ...pero que en realidad va a aportar siempre lo mejor para la ciudadanía... ...y en este caso yo entré en Ciudadanos, pues, acompañando, como bien dices, a Miguel Rodríguez... ...porque para mí era el candidato perfecto, y debido a la situación, pues, mira lo que ocurrió sin pensarlo... ...pues me vi obligada a poder, a tener que decir que sí a esta candidatura y no dar un paso atrás... ...sino que, bueno, lo vi viable, como bien tú sabes, recordarás que las entrevistas que me hiciste en aquel momento... ...para mí era todo nuevo, pero ahora es verdad que con el paso del tiempo te das cuenta que son muchas las cosas... ...que se aprenden dentro del ayuntamiento, pues, dentro de, formando parte de esta corporación, pues, muchísimo más... ...y ahora, pues, es verdad que ojalá algún día Miguel Rodríguez fuese el candidato, pero que si tuviera que volver a repetir... ...pues ya llevo toda esta experiencia y con mucha más seguridad y con las cosas mucho más claras... ...para poder trabajar por mi pueblo y por todos los vecinos de Arcos. ...en un momento en que Ciudadanos parece que defiende una opción más moderada dentro del panorama político... ...no me refiero en cuanto a carga ideológica, sino por lo menos también en las formas, ¿no? Así es. ...y en un momento en que, a mí por lo menos no me gusta, pero bueno, un momento en que parece que la política es más crispación... ...más extremo, ¿no?, más conmigo contra mí, un poco, a mí me gusta menos particularmente esa política... ...pero parece que es la que se está imponiendo. La formación en Arcos salió bien parada, porque hizo posible su presencia en el Pleno... ...cosa que no es sencilla, porque hay muchas formaciones que han montado buenas candidaturas, que lo han intentado... ...y no había manera de entrar en el Pleno, o sea, no es fácil entrar en un Pleno. En un momento así, parece que sí hubo una parte del municipio que confió en vosotros y que vio en esa moderación también parte de su representación, ¿no? Así es. Fue la primera vez que nos presentábamos a una candidatura local y, sin embargo, obtuvimos dos concejales dentro de la Corporación Municipal, ¿no? Que hubiera sido completamente normal no obtener ninguno. No obtener ninguno para la primera vez, que normalmente son muchos partidos políticos los que se presentan a una primera candidatura y no sacan ninguno. Claro, hubiera sido algo casi impervisible y no por eso pensar que el proyecto estaba muerto, pero mira, conseguimos dos. Conseguimos dos y muy orgullosos de nuestro trabajo. Y yo creo que, en realidad, estoy como bien dices, los extremos, supongo, vamos, dentro de mí, desde mi punto de vista, los extremos para mí son una moda. Pasan de tiempo y, al fin y al cabo, yo creo que se queda lo sensato, lo que se vota con un sentido de responsabilidad y siempre mirando a los ciudadanos, como hemos dicho. A nosotros nos da igual porque nuestro gobierno local lo puede decir. Hay veces que estamos a favor de ellos y hay veces que estamos en contra. Por supuesto que estamos a favor siempre y cuando vemos que son cosas positivas para nuestro pueblo, pero no podemos estar a favor de determinadas formas de gestionar este ayuntamiento. Y es por eso por lo que hay veces tenemos que votar en contra en algunos puntos en el Pleno. Ni el sí porque sí ni el no porque no. Es verdad que nosotros siempre justificamos muy bien el voto que llevamos a cabo, por qué lo hemos hecho y con qué sentido de responsabilidad, como bien se ha dicho antes. ¿Cómo veis el parólogo político actual en Arcos de la Frontera? La verdad que Arcos de la Frontera se merece mucho más de lo que tiene. No dudo en ningún momento de que pretendan ni de la buena intención que tenga este gobierno por hacer las cosas bien. Pero a mi parecer me atrevo a decir que aquí las cosas van muy despacio. Arcos de la Frontera se merece una actividad, una agilidad en el trabajo, en obtener resultados. Hay que trabajar obteniendo buenos y rápidos resultados en este caso, como he dicho. Y por ejemplo, mira, te pongo un caso. Nuestro gobierno lleva trabajando ya gobernando Arcos de la Frontera, pues van a ser cinco años. ¿Y el camping de Arcos de la Frontera? ¿Desde cuándo está? Todavía no está activo. Qué pena. Pero así pasa con el camping, pasa con el observatorio de aves, pasa con el pesquero, pasa con el turismo en Arcos, que parece ser que ahora a través de la mesa de turismo, pues mira, parece ser que se está dando un pequeño empujón, no del todo y además las circunstancias tampoco nos lo permiten con la situación del COVID. Pero es verdad que ahora se está actuando y se está actuando, pero a una velocidad muy pequeña. Cuando a mí me gustaría y a muchos ciudadanos de Arcos de la Frontera les gustaría que estos resultados fueran mucho más rápidos. Arcos se merece que se trabaje con más agilidad, obtener resultados en menor plazo de tiempo. Y bueno, así conseguiríamos un beneficio no solo para Arcos, sino para los ciudadanos de Arcos. Ellos necesitan actividad, necesitan economía, necesitan, eso al fin y al cabo da calidad de vida. Y eso es lo que pretendemos para Arcos de la Frontera. Entonces hay que trabajar con agilidad, obteniendo resultados y con rapidez. Desde fuera de la institución, es cierto que dentro, no en gobierno, que no es lo mismo ser parte del pleno que ser parte de un gobierno, no sé si algún día os tocará experimentarlo y podremos preguntar por esa experiencia. Pero es cierto que las propuestas que se hacen desde fuera de la institución en sí, luego uno la contrasta con lo que encuentra en la institución. ¿Habéis hecho un balance de decir, antes era la cosa, yo lo veía de una forma muy tópica y puede ser de otra forma? ¿O es verdad que yo creo que hay más opciones de influir en la vida de los ciudadanos desde el ayuntamiento? No sé si habéis hecho una especie de pararse y decir, desde aquí me da la impresión que se podría cambiar las cosas o no se podría cambiar las cosas, por el contrario. Sí, mira, estaba convencida de que se podían cambiar las cosas. Y ahora, cada vez que conozco más la gestión de nuestro ayuntamiento, que no dudo de la intención, de la buena intención que tengan, pero cada vez que conozco más la situación, estoy más convencida de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Porque, mira, para decirte, por ejemplo, en el plan de ahorro de nuestro ayuntamiento, una de las medidas que se pueden tomar es la de eliminar, disolver de una vez por todas la empresa de co-reciclaje, que es la empresa que se dedica a lo que es la recogida de basura de arcos de la frontera. Esta empresa está gastando muchísimo dinero, más de lo pensado y más de lo que el ayuntamiento mismo tiene presupuestado para ese servicio. Es una pérdida de dinero a través de esa empresa. Nunca, nunca estamos en contra de eliminar los trabajos, los puestos de trabajo, ni los trabajadores que se dedican a eso, sino queremos que se haga otra forma de gestionar. El servicio de recogida de limpieza, porque así ahorraría nuestro ayuntamiento. Y si ahorra nuestro ayuntamiento, ahorra nuestro ciudadano. Entonces, eso es uno de los puntos en los que hay que tomar una decisión drástica. Sé que es difícil tomarla, pero hay que tomarla. El plan... Supongo que estáis en contra de que el ayuntamiento esté inyectando constantemente dinero a una empresa que al final es mixta, pero realmente... Así es, no es... Pero... Realmente es pública, pero sin... Porque está gestionada con dinero público. Sin cumplir todos los trámites de lo público, podemos decirlo. Así es, está gestionada totalmente con dinero público, pero sin embargo, no se rige por las bases de contratación. Sobre todo en contratación. Así es, de contratación. La cuestión es la contratación, ¿no? En los públicos se contratan de una forma, en los privados de otra. De otra totalmente. Y esta empresa al final parece que es como un privado, pero con dinero público. Pero con dinero público. Así es. Entonces, estamos totalmente en contra de eso. Hay que gestionarla de otra forma. Además, es uno de los requisitos para poder tener unos presupuestos nuevos en Arco de la Frontera, que es evidente, que es uno de los puntos que más urge en nuestro ayuntamiento. Estamos actuando con unos presupuestos del año 2015. Sí. Unos presupuestos nada de acuerdo con la realidad ni las necesidades que Arco de la Frontera presenta hoy día. Entonces, no tiene sentido. De una vez por todas. Hay que actuar y hay que cambiar la gestión de nuestro ayuntamiento. Que vuelvo a decir, no dudo de que lo quieran hacer bien, pero en este sentido no lo están haciendo. Porque ya la vista está. Que llevan cinco años gobernando y presupuestos no hay. Cuando nosotros llegamos aquí a esta corporación, una de nuestras primeras preguntas fue ¿para cuándo los presupuestos nuevos? Nos dijeron que en breve. Ya llevamos un año en la corporación. Los presupuestos no están todavía. ¿Para cuándo el Plan General de Ordenación Urbana? La respuesta de en aquel momento, vamos justo ahora un año, fue que en febrero o marzo tendríamos el proyecto inicial. Ayer volvimos a preguntar en pleno que para cuándo el Plan General de Ordenación Urbana nos han dicho que entre mayo y junio del año 2021. Aquí las cosas se demoran muchísimo. El PGOU de Arco era del 94. Del 95. El PGOU de Arco data del año 95. Y además tiene ya más de 60 modificaciones puntuales. Por favor. Necesitamos un PGOU nuevo. Un PGOU nuevo, un Plan General de Ordenación Urbana que se rija con las bases de urbanización actuales. Y encima que nos acredite, que nos diferencie las distintas zonas, los distintos territorios que hay en Arco con los distintos usos. Y yo creo que es incluso la mejor forma para hacer que nuevos inversores vengan a Arcos de la Frontera. Martar el desarrollo futuro también del municipio. Además que se recomienda, creo que era con unos 10 años de vigencia de un PGOU. Así es. Que más o menos en 10 años se... Se renovara. Se renueve y este lleva 25. Así es. Así es. Y que es verdad que llevan 60, más de 60 modificaciones puntuales. Y no es lógico. No es lógico que estuemos actuando con un PGOU del 95. Pero bueno. Yo... Que también hay que reconocerlo, hay que decirlo, que en 25 años han pasado varias corporaciones. Así es. No es cuestión de una. Que se tendría que haber sacado ya adelante. Sé que es un proceso lento, sé que es un proceso muy laborioso, con mucha responsabilidad. Hay que hacerlo bien. Cuando se hace hay que hacerlo bien, teniendo en cuenta todos los puntos que hay que tocar en un PGOU, que son muchísimos. Pero es hora de hacerlo ya de una vez por todas. Arcos se merece tener ya un PGOU. Necesitamos, pues lo que he dicho antes, actividad. Al fin y al cabo, la actividad en Arco es lo que va a generar economía, una buena economía. Y la economía y la estabilidad es lo que provoca la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Este ayuntamiento, por ejemplo, lo que yo estoy viendo también en estos últimos días, bueno, en este último año, es que funciona para resolver problemas de hoy para mañana. Y yo quiero resolver problemas que funcionen para mañana, pero que eso se mantenga y sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, hay que tomar medidas y hay que tomar soluciones para que a lo largo del tiempo obtengamos esa respuesta y esos beneficios que queremos para Arco de la Frontera, pero no solo para mañana. Ahí ya ha pasado mañana, que Dios dirá. ¿Sabes? Por ejemplo, un tema que me ha afectado muchísimo y que lo siento mucho, pero tengo que destacarlo, es el mal estado en el que se ha encontrado Arco de la Frontera durante la situación del COVID. Una vez que hemos salido de nuestras casas, hemos visto los parques y los jardines con las hierbas y los matorrales hasta aquí arriba. Hemos visto las papeleras y todo sucio. Es verdad que han estado ejerciendo labores de desinfección en las determinadas áreas donde había más afluencia de personal, pero el pueblo estaba dejado. Estaba sucio. Es una pena. Arco de la Frontera no se merece eso. ¿Y sabes por qué pienso que ocurre esto? Porque en plantilla hay muy poca personal fijo que se dedica a realizar funciones, funciones básicos de limpieza y son funciones, servicios de forma continuada y están realizados por muy poco personal fijo. Estos servicios básicos de limpieza y de mantenimiento de parques y jardines se hacen a través de los planes de empleo por contratación temporal. A mí eso no me da... Es verdad que los planes de empleo traen muchas cosas positivas y ayudan muchísimo a ciertos ciudadanos de Arco de la Frontera que necesitan ese trabajo para esos 15 días. Por supuesto que yo no los elimino, pero sí que los destinaría a otros trabajos que surgen de forma temporal, de forma puntual y hay que arreglarlo, hay que ponerle una solución, pero el servicio y el mantenimiento de parques y jardines no puede depender de los planes de empleo ni de contrataciones temporales porque eso es un trabajo que tiene que estar constantemente realizándose de forma continuada en Arco. Eso es la imagen de Arco de la Frontera. Si yo quiero atraer al turismo, si quiero atraer a los vecinos de otros pueblos, ¿qué menos que dar una buena imagen? Y esa imagen no consta solo también de la limpieza de parques y jardines y del mantenimiento de las calles, sino que también consta del servicio que se le ofrezca al turismo. Hace poco me decían fui a Prado de Rey, lo digo así claramente, fui a Prado de Rey y unos niños en los que jugaban a fútbol dicen fuimos a jugar a Arco de la Frontera a un partido de fútbol y la verdad que tuvimos una mala experiencia porque llegamos, el autobús nos suelta allí y nos ven con las puertas, nos encontramos en las puertas del campo de fútbol del Santiscal que por cierto doy la enhorabuena ahora porque ha cambiado de nombre y a partir del pleno de ayer se llama campo de fútbol hermanos Álvarez porque bueno es un reconocimiento a los hermanos Álvarez que tienen una gran trayectoria en el fútbol nacional de hecho uno de ellos llegó a jugar en primera división con el club de fútbol pues lo que estaba contando me decían que se encontraron con las puertas cerradas que tuvieron que esperar un ratito para que les abrieran las puertas que por supuesto que bueno ya está y le digo y que ocurre cuando ellos vienen aquí y dice pues nada aquí el servicio es totalmente distinto porque aquí nosotros le recibimos con una bandeja de botellitas de agua con una bandeja de toallitas y le recibimos eso es imagen también para nuestro pueblo a mí me encantaría que Arcos de la Frontera ofreciera no solo esa imagen sino también ese buen servicio que todo el que se vaya de Arcos pues vaya diciendo que bien hemos estado en Arcos aparte de bonito el servicio que nos han dado el trato que nos han dado pues que para volver otra vez de nuevo así que complicado complicado atendiendo el tema de la limpieza eso ya parece que se está tratando de solventar como decíamos con un plan de empleo creo que aquí se estaba destinando no sé si era el de la Junta ahora mismo creo que han contrabatado a 160 y tanto por el plan de diputación de diputación así es vale y se está haciendo la limpieza pero bueno es una de las cosas que otros miembros de la oposición también han destacado aquí firmemente no sé si vosotros sois partidarios de que bueno se hubiera seguido el mantenimiento a pesar de de hecho esto en otros pueblos no ha ocurrido porque la plantilla le está costando un poco a Arcos también reactivarse tras el COVID yo lo decía en la parte anterior de la entrevista lo vuelvo a sacar aquí mi mujer tenía que renovar el certificado digital y hemos ido a esperar a renovarlo o sea que eso decía el alcalde el otro día estuve en tu pueblo fuimos a renovar el certificado digital en Arcos no porque como se hace en la la de hecho de la diputación en la oficina de recaudación y está cerrada al público eso no lo podemos hacer con cita previa directamente nos dijeron mira ese servicio no ese servicio hay que ir a Espera a Bornos a Villamartín a algún pueblo pues si parece ser que está costando reactivarse bueno se están tomando desde mi conocimiento pues se están llevando a cabo todas las medidas de seguridad para que se incorporen lo antes posible pero sí que es verdad que se deberían de haber incorporado antes y ofrecer los servicios con mucha más antelación porque este servicio por ejemplo de diputación tampoco se le ve mucho sentido ya que a esta altura porque vamos al banco vamos a tomarnos algo a los bares los propios trabajadores que viven por la zona después hacen su vida normal si tienen que ir a la playa bajan a la playa y ahora en el momento en que te tienen que atender en ese servicio el vecino al final se tiene que buscar la vida a nosotros nos supuso vamos a coger el coche y voy a Espera voy a donde sea me doy un paseo y estupendo pero habrá gente que incluso les cuesta trabajo claro desplazarse a otro municipio se quedan sin certificado digital o no se tienen que buscar la vida para cualquier cosa así es y parece que ahí nos está costando un poquito más ¿no? pues sí es lo que he dicho digo no sé si es por la porque no se han tomado las medidas de seguridad para la vuelta al trabajo con antelación que me consta por lo que he preguntado me consta que sí que han puesto todas las medidas de seguridad como mampara los geles hidroalcohólicos y mascarillas pero exactamente no sé cuál es el motivo por el que nos han vuelto que al final si quieres ser cabecera de comarca así es tienes que currarte lo también así es por supuesto tienes que en cuanto a los servicios y digo estoy ahora mismo criticando un servicio que es de la diputación a lo mejor no sé alguien nos ve del ayuntamiento y dice llevo dos meses solicitando que abran al público la oficina pero bueno al fin y al cabo lo que se trata es de de agilizar de que encontremos facilidad hoy en día porque todo no puede ser dificultades a nivel de grupo como os encontráis ahora mismo en el grupo de ciudadanos que duda cabe que el nombramiento de Miguel a título provincial fue un respaldo para la agrupación local porque es una forma de ver que se se tiene en cuenta esta agrupación que si nos volvemos atrás atrás después de muchas cosas por lo menos un germen de esta agrupación estuvo casi en el en el germen de ciudadanos a nivel provincial a la expansión de ciudadanos por España porque ya se se fundó hace un tiempo entre agrupaciones de San Lucas y entonces lo que luego derivó en Aipro pero también salió gente de ahí a Ciudadanos se formó una especie de Ciudadanos Cádiz que luego fue llevando o sea esta agrupación ha estado en el inicio de Ciudadanos pero que duda cabe que el momento del nombramiento de Miguel parece que ha sido un respaldo a la labor de la agrupación y no sé en qué salud encontraréis ahora después de eso y del tema de conseguir representación en el ayuntamiento no sé cómo habéis vivido eso ya como grupo político qué vida habéis notado después de esos hechos pues la verdad es lo que le he dicho antes como grupo político estamos muy motivados muy convencidos con la labor que estamos haciendo tanto mi compañero Juan Antonio como yo pues la labor que estamos haciendo aquí a nivel local y con Miguel Rodríguez pues qué decirte que él está viviendo una experiencia única como delegado territorial de justicia promoción local administración y turismo y turismo así es y turismo entonces sí que tal vez a lo mejor porque la que pusimos más esperanza el ciudadano siempre ha estado pidiendo cosas para el turismo para arcos y sube le han puesto el delegado de turismo y no me cabe duda que está haciendo todo lo que está en sus manos para mejorar la situación turística en arcos de la frontera ahí está pues que ha hecho todo lo posible también para traer parte de los fondos ITI a este pueblo así que de hecho se ha visto una mínima gestión mínima entre comillas el parador ha sido de las primeras instalaciones en el cambio de estrella pasando pasando al cual a la cuarta estrella y que siempre se intenta mirar por casa eso no quiere decir que no deje de mirar por otro lado por supuesto porque él está trabajando para toda la provincia de Cali está muy motivado lo que pasa que bueno cuando se conoce el territorio y se conoce las necesidades pues más fácil está abierta a las necesidades o comunicar esas necesidades con más facilidad para transmitirlas y hacer que ese cauce pues que esté abierto para poder ayudar a arcos de la frontera que creo que se lo merece así que nada el grupo como tal muy bien aprendiendo muchísimo y nuestra relación con Miguel Rodríguez pues a diaria aprendiendo también muchísimo con él y nada él me consta que está trabajando muchísimo por arcos de la frontera y también me consta que lo está haciendo bastante bien así que él estaba en esos gérmenes por ejemplo él formaba parte en principio de Aipro y estaba en ese nacimiento por eso digo que una parte de esa formación también sigue en el grupo actual en ese inicio porque hay que reconocer que Ciudadanos en principio fue un partido de Cataluña que empezó a plantearse la posibilidad de partirlo a España con el liderazgo de Álvar Rivera y estos dos pueblos Sanlúcar y Arcos fueron fundamentales para el crecimiento por la zona así es ahí está Marín y la agrupación de Arcos pues sí que había quedado un poco en otro nivel pero bueno poco a poco van llegando también cositas ten en cuenta que todos los que nos unimos a la agrupación de Arcos de la frontera todos éramos nuevos en la política no teníamos experiencia anterior con respecto a este tipo de conocimientos políticos y bueno en realidad ha sido no una aventura pero sí en realidad no sé algo en lo que hemos trabajado con mucha ilusión y bueno mira aquí están los resultados de hecho tal vez esa ha sido la forma de enganche para muchas personas de vuestra formación el no soy político soy ciudadano así es que al final bueno en el momento en que das el pase vas a un partido político así es yo he escuchado a gente de otras agrupaciones y yo que era y yo que era vaya también pero es verdad que con eso había intentado traer a otro perfil de gente que a lo mejor no se planteaba entrar en política que estaba en su historia una autónoma sommelier como Maricarmen a la que hemos tenido aquí en muchísimas ocasiones que me decía lo mismo en esta mesa yo no me planteaba la política pero bueno vi que ahí había un así es porque yo creo que la política de ciudadanos en realidad es para la gente para la gente más de centro las más sensatas los que están cansados ya de tanto izquierda de tanto derecha y lo que en realidad queremos yo no quiero resaltar como política pero si quiero lo mejor para mi pueblo entonces por eso estoy en ciudadanos yo empecé en ciudadanos con esa intención vamos a ver al principio decía que no me gustaba la política ahora puedo decir que quizás algo que sí que me gusta porque estoy viendo que se pueden hacer muchas cosas y atendiendo a la gente escuchando a mi pueblo y poder transmitir todas las necesidades que ellos tienen pues muchas veces se solucionan muchos problemas y eso para mí es un orgullo y una satisfacción muy grande que quizás si no hubiera sido política pues no lo podría hacer pero es verdad que empecé en ciudadanos sin gustarme la política a mí mi única intención era hacer algo por mi pueblo porque la política es algo que en los últimos años a lo mejor está denostado el que va a la política es por su interés personal solo para él dispuesto a casi cualquier cosa con tal de conseguir un objetivo personal y eso al final hace que la gente se separe de la política esos objetivos personales por ejemplo dentro del grupo de ciudadanos pues no los tenemos nosotros nos reunimos muchísimas veces y lo que hablamos es que es lo mejor para Arcos de la Frontera esto no se está haciendo bien esto tampoco y a mí no me interesa ser yo ni ser mi compañero ni el otro resaltar nosotros vamos todos a una y lo importante de hecho está mira la portavocía yo en Arcos de la Frontera la comparto con mi compañero Juan Antonio es que unos puntos los defiende él y otros puntos yo quizás unos le vayan mejor a él y otros a mí vamos a ver que ninguno de los dos queremos resaltar que lo que queremos es lo mejor para Arcos de la Frontera lo mejor para nuestros ciudadanos y por supuesto que estamos convencidos de que vamos a votar siempre del lado del que lleve la razón o del que lleve la forma más sensata de resolver el problema que se lleve a cabo en sus palabras se me viene una cosa que yo hago siempre que a veces al vecino cuando no se le recuerda a veces parece que lo olvida también en el caso de Sonia como de cientos de concejales de la Sierra de Cádiz estáis en política no recibís ninguna remuneración recibís unos ingresos por estar en el ayuntamiento y eso que normalmente son para el grupo para la supervivencia del partido de los gastos que tenga el partido de oficina de lo que sea los gastos del partido entonces al final es parte todo esto de vocación porque la gente de la calle tiende a están todos ahí todos chupando del bote todos no sé qué el 90% de los políticos de la experiencia que yo tengo a nivel local evidentemente no estoy hablando de otros niveles están sin sueldo sin salario muchos de ellos se van a ir a su casa sin nunca haber tenido un cargo en la política y casi lo saben están en formaciones que dicen bueno nunca voy a llegar a ser el alcalde de mi pueblo pero voy a estar ahí como concejada aportando mi granito de arena y nunca ha cobrado ni nunca va a cobrar o sea y esa parte también hay que reconocerla por supuesto hay muchos concejales hace poco cuando hicimos la donación a caritas durante el COVID lo que se dona es la asignación que recibe el grupo de forma mensual la agrupación bueno el grupo político en este caso y ese dinero que se recibe es para lo que has dicho gastos de alquiler de una oficina gastos de papelería de juntar un poquito para cuando llegas a los carteles de juntar entonces es verdad que decía a la asociación tal que viene y te pide de ayuda oye mira que te haces una fiesta a mi barriada el cartelito no sé qué así es hay determinados conceptos que desde Ciudadanos no nos dan permiso para gastar porque no son legales por ejemplo una donación como tal es totalmente ilegal pero sí que es verdad que nosotros la donación la llevamos a pleno fue aprobada por unanimidad en el pleno entonces de esa forma si se pueden hacer determinadas donaciones y es por eso por lo que donamos durante el mes de abril mayo y junio fue marzo abril y mayo lo donamos a Caritas para ayudar por la situación tan mala que estaban pasando muchas personas durante el COVID-19 pero es verdad que hay que justificar muy bien los gastos a los que van destinados ese dinero porque ten en cuenta que ese dinero es dinero público y no lo podemos gastar en cualquier cosa así que y más nuestra agrupación hasta el momento pues no lo tienen muy restringido y muy controlado y yo supongo que todas exactamente igual sabes así que pero que al final es eso es algo vocación que así es que incluso mayor ahora mismo no tengo los datos pero que para que lo entiendan los espectadores en algunos casos estamos hablando de 80 euros al mes de 70 euros al mes por concejal de 50 de 100 hay de todo pero no somos grandes ayuntamientos a lo mejor en un ayuntamiento de Sevilla el portavoz de la oposición tiene su sueldo asignado en nuestro pueblo en ninguno o sea no se haga un sueldo de los plenos su trabajo su forma de vida su negocio su historia así es y esto es vocacional que te quita un ratito de un ratito de la familia un ratito del trabajo un ratito de los estudios y te quita de todo un ratito pero en realidad en lo que te he dicho satisface también muchísimo cuando hay ciudadanos vecinos de aquí de Arcos que se reúnen conmigo Sonia me gustaría que me ayudaras con esto como lo vamos a transmitir como vamos a decirlo que tengo esta necesidad y bueno yo por cercanía pues es verdad que te reúnes con el alcalde con los delegados y entonces tienes más posibilidades de transmitirles las necesidades que hay y hay muchas veces que se solucionan casos importantes y eso es lo que yo creo que verdaderamente es la recompensa de toda esta vocación es la recompensa de poder ayudar y hacer algo por tus vecinos Sonia pues nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias por atender nuestra invitación por pasar por aquí en estos calurosos días que pasamos aquí un calor los focos del plató son de LED y no aportan calor pero es que ya de por sí hace tanto calor que eso que yo decía de las vacaciones para el personal eso es que ya son necesarios sí o sí porque es que no veas con el calorcito así que muchísimas gracias muchas gracias a ti por hacerlo tan fácil y nada porque una se siente como en su casa y la verdad que al final esto es la casa de todos ahora más distanciado que hemos puesto la distancia de seguridad lo hacemos con el tema del agua nuestros invitados vienen con su mascarilla que ya hasta que no se sientan aquí no se las quitan para que demos ejemplo sí que es verdad que le pedimos que se las quiten porque bueno estamos en la televisión y es más fácil llegar de esta forma pero toman sus medidas de seguridad igual que las tomamos nosotros así que muchísimas gracias por acompañarnos todo un placer para nosotros y aquí estamos para seguir contando todas las cosas que tengan que ver con vuestra agrupación en este municipio en este caso en Arco de la Frontera y para lo que necesitéis gracias muchas gracias a ti bueno y a ustedes pues nos despedimos seguiremos con más protagonistas pronto pondremos fin a este programa pero antes de de esas vacaciones ya digo merecidas para para el personal de esta casa muy merecidas un año muy complicado así que donde menos hay que recortar estas alturas en eso en liberar un poquito la mente digo eso que vamos a seguir hasta ese momento en que se vayan nuestros compañeros de vacaciones pero a la vuelta tendremos todavía más novedades no va a parar la televisión no vamos a parar la televisión durante estos días sino que bueno nos buscaremos las fórmulas que las hay así que gracias por acompañarnos hasta la próxima la televisión Gracias por ver el video.